En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad de Cadenquí, Chapa de Mota, se entregó una techumbre con una inversión de $938,303 pesos. La profesora Juanita Yasmín Virchis, director escolar, mencionó su sentir ante la realización de esta obra. Es muy grato estar parada en este momento frente a una obra que sabemos que será en beneficio de nuestros alumnos, ofreciéndoles comodidad y protección durante el desarrollo de diferentes actividades como deportivas, culturales, académicas y lúdicas. La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, mencionó que esta construcción de techumbre contribuye al mejoramiento de la infraestructura escolar en el municipio. De igual forma, señaló que esta labor fue un compromiso de campaña. Aquí esta techumbre, sin comentarles, yo aquí con Cadenquí, pues siempre, desde que me han dado esa confianza de representarlos en los diferentes cargos públicos, que he tenido, pues ha existido una comunicación. Y fue un compromiso de su servidora, cuando anduve caminando este municipio hace un año, un poquito más de un año, de realizar esta techumbre en esta comunidad. Pues hoy, ya de forma oficial, lo estamos entregando. Es un compromiso de su servidora de campaña, ahora sí, y que también fue plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal, y que hoy estamos entregando. Por otra parte, gratificó el respaldo de los integrantes del Cabildo Municipal para gestionar acciones a favor de la población, reportó Julio Morones.